Finalmente resultó un éxito la implementación del voto mediante la urna electrónica en los distritos 1 y 17, así como en el municipio de Gómez Farías. Durante el cuarto simulacro electrónico se logró que el testigo del voto que se imprime cayera de forma secreta y que se transmitieran los resultados vía internet hacia el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El presidente del IEPC Tomás Figueroa aseguró que la gente aprobó el uso de la urna porque les genera mayor confianza. El 17 de junio se realizará el último simulacro. ¡Gracias! ¡Gracias!